El taller de Utca me pareció muy interesante, aprendimos mucho, estuvo muy dinámico. Conocí muchas cosas, las cuales como estudiante apenas estoy empezando a conocer. Me siento muy bien conociendo todo esto, siento que aprovecho cada día conociendo todo. Nos ayudó a fortalecer los conocimientos que estamos adquiriendo en escena y pues agradecer el apoyo que ustedes nos están dando. La actividad nos gustó mucho a nosotros y pues muchas gracias por haber venido hasta Leticia a enseñarnos. Sugeriría que volvieran a darnos más temas porque de verdad que se aprende mucho. Muchísimas gracias. Gracias.